Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Montenegro, estudiante de entrenamiento deportivo y en esta oportunidad vamos a hacer el montaje y el desmontaje de una carpa. Componentes de una carpa. Carpa propiamente dicha. Hablamos también del sobretecho, que es el cubrimiento que se coloca sobre la carpa para proteger de la lluvia. Tenemos las estacas, que son elementos de metal con el cual se aseguran al suelo tanto la carpa como los vientos. Los mismos vientos son extensiones de sordín que tiene la carpa y el sobre todo, que se utilizan para tensar, para que no queden arrugas, no se daña el viento y ni se escurra del agua. Hablamos también de cumbreras y parantes o también de varillas, que son sostenes metálicos que ayudan a que la carpa se mantenga de pie y la bolsa de rajas, que es la que contiene la totalidad de las estacas, parantes, varillas o cumbreras. En este caso, la carpa que utilicé para el montaje no contaba con sobretecho ni con viento. Solamente contaba con las estacas, con la carpa propiamente dicha, contaba también con sus varillas y con la bolsa de rajas. Elección del lugar del campamento El terreno debe ser lo más alto y plano posible. De esta manera, se obtendrá un suelo seco y se evitará inundaciones en caso de lluvia. No se debe armar una carpa muy cerca de un río, de un arroyo, etcétera, ya que el suelo es húmedo y además, en caso de tormenta, éste puede crecer repentinamente. Otro punto importante es no armar la carpa dentro de un bosque o debajo de grandes árboles que se puedan caer. Además, será muy importante verificar de dónde provienen los vientos y colocar la carpa de modo que la parte trasera de ésta den diagonal hacia los mismos. También será muy importante que la puerta de la carpa dé hacia el este. Y por último, será muy importante no armar la carpa al paso de animales, gente o ídolos. Tome las siguientes recomendaciones. Armado de la carpa Lo primero que se tiene que tomar en cuenta antes de armar la carpa es limpiar el lugar elegido de palos, ramas, espinas, piedras, entre otras cosas que puedan dañar el suelo de la carpa y a su vez que no se impidan descansar. Extenderemos la carpa tomando en cuenta el viento y el sol según recomendaciones anteriores. A continuación, fijaremos el piso de la carpa con las estacas. La estaca debe clavarse a 45 grados apuntando hacia la carpa. Ahora vamos a armar las varillas. La carpa ya trae unos agujeros por donde vamos a ir pasando las varillas. Estas se deberían pasar de esquina a esquina de manera diagonal. A continuación, se procede a fijar las varillas en las clavijas de anillo. De esta manera, nuestra carpa ya va agarrando forma. La carpa ya trae unos agujeros por donde vamos a ir pasando las varillas. Ahora se procede a atar el lazo superior de la tienda interior, para así soportar la suspensión. Ahora procedemos a abrir nuestra puerta o entrada de la carpa. Desmontaje de la carpa. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Como se pudieron dar cuenta, armar una carpa no es algo del otro mundo. Es sumamente sencillo. Además, casi todas las carpas traen un manual de instructivo. Y si no, pues les recomiendo mucho que busquen en YouTube. Hay un montón de vídeos que les pueden servir. Y bueno, este es uno más de ellos. Muchísimas gracias.